¿Usted tiene cuántos años, me dices? 110. ¿110 años? Sí, 100. En las profundidades de las montañas salvadoreñas, donde la naturaleza y la soledad reina, una mujer con una increíble historia de perseverancia y resistencia vive en silencio. Venancia Morales, con sus 110 años de vida, es un enigma viviente, un ejemplo de supervivencia y fortaleza humanas. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido en extrema pobreza, sin cuidados médicos modernos, haya logrado alcanzar tal longevidad? ¿Vivir tanto tiempo en condiciones tan pobres parece un misterio? Algunos dicen que la respuesta podría encontrarse en el aire puro de las montañas, alejado de la polución de las ciudades, o en las plantas medicinales que crecen en la región. ¿Podría el secreto de Venancia estar en los remedios tradicionales que ha empleado durante toda su vida? ¿O tal vez la clave está en su modo de vida sencillo y la falta de estrés asociado a la vida moderna? ¿Podría el ritmo tranquilo de la vida rural ser el elixir secreto de la longevidad? A lo largo de su vida, Venancia ha visto el mundo cambiar de maneras inimaginables, pero ella ha permanecido constante, viviendo en las mismas montañas que la vieron nacer hace más de un siglo. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Venancia sigue siendo un faro de resiliencia y determinación. El viaje para conocer a Venancia no es sencillo. Se requiere de valor para adentrarse en la densidad de la montaña, enfrentar sus peligros y superar los obstáculos que se presentan en el camino. Pero aquellos que lo han hecho, aseguran que vale la pena, ya que no sólo se encuentran con una historia increíble, sino también con una realidad que desafía lo que creemos saber sobre la vida y la longevidad. Acompáñanos en esta emocionante travesía mientras buscamos desentrañar el secreto de Venancia, la misteriosa centenaria de las montañas salvadoreñas. ¿Qué descubriremos en el camino? ¿Cómo su historia cambiará nuestra percepción de la vida, la salud y la longevidad? Prepárate para un viaje inolvidable hacia el corazón de El Salvador y el espíritu humano. Venancia Morales nació en 1913 en una pequeña aldea situada en las montañas salvadoreñas. En aquel entonces, El Salvador estaba en un periodo de intensa agitación política, lo cual marcó su vida desde temprana edad. Venancia creció en una familia de agricultores y desde pequeña tuvo que ayudar en las tareas del campo. A pesar de la dureza de su vida, recuerda su infancia con cariño y agradece las lecciones aprendidas. En 1932, Venancia vivió uno de los episodios más oscuros de la historia de su país, La Matanza, una represión brutal del gobierno salvadoreño contra la población indígena y campesina. Aunque la tragedia dejó cicatrices profundas, Venancia logró sobrevivir y su espíritu nunca se rompió. A lo largo de los años, Venancia ha tenido que enfrentarse a desafíos inimaginables. La extrema pobreza, las enfermedades, los conflictos políticos y sociales e incluso el devastador terremoto de 1975. Pero en cada obstáculo, ella ha encontrado una manera de resistir y adaptarse. La guerra civil que sacudió El Salvador entre 1980 y 1992 también dejó una marca en la vida de Venancia. Durante esos años, muchas personas abandonaron las aldeas y se refugiaron en las ciudades o en otros países. Pero Venancia decidió quedarse en su hogar, resistiendo en medio del caos y manteniendo viva la esperanza. El cuidado de su salud siempre ha sido un desafío. Sin acceso a la atención médica moderna, Venancia tuvo que confiar en el conocimiento tradicional de las plantas medicinales de su región y en los remedios caseros pasados de generación en generación. A pesar de las adversidades, siempre mantuvo una actitud positiva y una fuerte determinación. Pero quizás lo más impresionante de Venancia no son los desafíos que ha superado, sino su capacidad para encontrar belleza y alegría en las cosas más simples de la vida. A pesar de las penurias, siempre ha mantenido su espíritu vivo y su amor por la tierra que la vio nacer. La humilde vivienda de Venancia es un lugar de tranquilidad y de simpleza. Hasta hace unos años, compartía su hogar con su esposo. Después de su fallecimiento, decidió quedarse en esa casa, cumpliendo su voluntad. Aunque el tiempo ha pintado su cabello de color blanco y su avanzada edad está apagando la luz de sus ojos, Venancia puede valerse por sí misma. Recibe agua gracias a personas altruistas y alimentos de sus hijos y de otros salvadoreños dispuestos a ayudarla. Para Venancia, su alimentación diaria es una oda a la sencillez, basada en lo que la naturaleza y el entorno ofrecen. Su dieta se compone principalmente de los frutos de la tierra. Cosecha maíz, frijoles y otros cultivos de subsistencia de las tierras que la rodean. También recolecta hierbas y hortalizas silvestres, frutas que caen de los árboles y las raras ocasiones que caza una gallina para un guiso o una sopa. El arroz y el maíz, pilares de la dieta salvadoreña, son una constante en su mesa. Venancia se enorgullece de poder hacer sus propias tortillas, un trabajo manual y tradicional que ha dominado a lo largo de los años. Pero no sólo eso, sino que los vegetales y las frutas que consume son los que crecen silvestres en el terreno que la rodea, obteniendo así una alimentación rica en nutrientes y vitaminas. El ritmo tranquilo y rítmico de la vida de Venancia en la montaña es una respuesta a la pregunta planteada al principio de su historia, cómo es posible que alguien en extrema pobreza y sin cuidados médicos pueda vivir tanto tiempo. Su vida y su alimentación son un testamento de resiliencia y adaptación a la vida en su forma más básica y elemental. Lejos de los avances médicos y tecnológicos, Venancia encuentra su fortaleza en las plantas y alimentos naturales que consume. Su dieta, pura y desprovista de aditivos artificiales, es quizás el secreto de su longevidad. La historia de Venancia Morales es una verdadera inspiración. Nos recuerda que la vida puede ser sencilla y llena de satisfacciones sin la necesidad de grandes lujos. Y quizás, sólo quizás, este es su secreto para una vida larga y saludable. En lugar de buscar respuestas en la ciencia y la tecnología, Venancia encontró las suyas en la tierra y la naturaleza. Ella nos recuerda la antigua sabiduría de vivir en armonía con el mundo natural, de escuchar a la tierra y tomar de ella sólo lo que necesitamos. A pesar de su edad avanzada, Venancia raramente se enferma. Pero cuando lo hace, su medicina no son las píldoras ni los tratamientos modernos, sino las plantas medicinales que crecen a su alrededor. Venancia es experta en el uso de una variedad de plantas curativas que forman parte de su botiquín natural. Cada planta tiene un propósito y Venancia, a través de los años y la sabiduría transmitida por las generaciones anteriores, ha aprendido a utilizarlas de manera efectiva para curar dolencias. Uno de sus remedios es la manzanilla, cuyas flores son conocidas por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Otra planta que usa es el ajenjo, una hierba amarga que es eficaz en el tratamiento de una variedad de dolencias, incluyendo problemas digestivos y fiebre. Venancia hace una infusión con las hojas y tallos y la consume si se siente indispuesta. Para las heridas y contusiones, confía en la sábila. Conocida también como aloe vera, esta planta es famosa por sus propiedades curativas y suavizantes. Venancia simplemente corta una hoja y aplica el gel transparente directamente sobre la piel. Por último, para los resfriados y la congestión, recurre al eucalipto. Esta planta tiene propiedades espectorantes y antiinflamatorias, por lo que Venancia prepara una infusión de hojas de eucalipto para aliviar los síntomas. La sabiduría ancestral de Venancia y su profundo conocimiento de las plantas medicinales son un recordatorio de que, a veces, las respuestas que buscamos están en la naturaleza que nos rodea. Su vida es un testimonio de la belleza y la fortaleza que puede encontrarse en la simplicidad y la armonía con la naturaleza. Venancia Morales, a sus 110 años, no es como la mayoría de las personas de su edad. Ella no está confinada a una silla o una cama, ni depende de alguien para moverse. Su actividad física diaria es más que impresionante, es admirable y asombrosa. Vivir en la montaña, lejos de las comodidades de la vida moderna, no es fácil. Pero para Venancia es su realidad y su fortaleza. Su día comienza temprano, antes del amanecer, cuando se levanta para alimentar a los animales que tiene en su hogar. Luego, con el sol asomándose por el horizonte, Venancia empieza su tarea diaria de recoger leña para cocinar y calentar su hogar. Pero el viaje a la leña no es una caminata en el parque. Es un recorrido por terrenos empinados y senderos escarpados. Venancia, con su bastón en mano, atraviesa estos caminos con una agilidad y resistencia que desafían su edad. El resto de su día está lleno de otras tareas físicas, como cuidar su jardín, recolectar alimentos y preparar sus comidas. En ocasiones, también debe caminar largas distancias para visitar a vecinos o familiares. A pesar de que su vida puede parecer difícil para muchos, para Venancia es esta actividad constante lo que la mantiene viva y vibrante. Su historia es un recordatorio para todos nosotros de la resistencia y fortaleza del espíritu humano y de cómo, incluso en circunstancias difíciles, podemos hallar maneras de vivir una vida plena y saludable. Pero Venancia no es la única con una historia inspiradora. Hay muchos ejemplos de personas que, como ella, han demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar y mejorar nuestra salud y bienestar. Uno de estos ejemplos es Takishima Mika, una mujer que a los 65 años decidió hacer un cambio drástico en su vida. Harta de las críticas de su esposo sobre su peso, decidió empezar a hacer ejercicio. A pesar de vivir en la ciudad y de no tener la misma conexión con la naturaleza que Venancia, encontró su camino hacia una vida más saludable. Si quieres saber más sobre la increíble historia de Takishima Mika y cómo logró transformar su vida a través del ejercicio, te invitamos a seguir nuestro canal. Su historia, al igual que la de Venancia, te inspirará a tomar el control de tu salud y bienestar, no importa tu edad ni donde te encuentres.